Música Mi nombre es Nelson Rodríguez Alvarado, me gradué de médico en la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador. Una de las satisfacciones que más nos da a los cirujanos plásticos en cuanto a la cirugía estética es darle a todas esas personas alegría. Música Siempre estamos innovando con nuevos instrumentos, nuevo material y el láser en estos momentos ha jugado un papel importante para mejorar los resultados que hemos venido realizando durante todo este tiempo en cuanto al asunto de cirugías estéticas. Música Música